Espero que muy bien, bueno pues aquí tuvimos un convivio aquí con, bueno pues por ahí está, no se ve de por acá, pero está Carlos del Salvador Plus y pues también están los del Loro y Uctubero por ahí dicen, y pues los de El Salvador Juvenil y nosotros pues Cuerdas Perdidas y Andy y José, que por aquí está mi hijo también, aquí está Andy, díganles, hola que tal, ¿cómo están? Bueno pues ahí dice Andy que ya cantamos dos canciones, dice bueno pues ya la cantamos ahí, cantamos dos canciones ahí con Andy que van a aparecer ahí en el canal, tal vez aunque sea una va a aparecer por ahí en el canal de. Aquí con Andy y pues aquí también de, con Carlos que nos está acompañando aquí verdad, que es del Salvador Plus y pues agradecidos también con ahí con el Loro y Uctubero, como se llama El Salvador Juvenil, Aventuras con Odalis y con todos los canales que también se reunieron aquí, tal vez no todas las personas pero parte de las personas de esos canales estuvieron aquí, así que han habido refuerzos ahí verdad, entonces muy agradecidos. Entonces vamos a cantar esta canción que por ahí nos estaban diciendo que la cantáramos otra vez ahí con Andy, así que vamos a volver a cantar, así que vamos a ver a ver cómo sale. Papá, hoy quiero hablarte, me dijo perdonado, me dijo más pequeño esta mañana, no quiero alarmarte, sé que mamá sin ti vuelve, y por eso me da pena, por eso me da pena lo que te quiero decir. Hoy un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y me estabas en tu cama, manteniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabes papá. Y lo que tiene que hablar, teina la lacla, te busqué y no has buttado al sur. Tengo que hablar, teathlon, te busqué y me está la история, tengo que mirar, Mira tu pelo, tu voz, tu nariz, y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz. Abraza y te diga, mi amor no te preocupes, los tiempos que vivimos han cambiado. Los Santa Claus de ahora, no son como los de antes, ahora vienen más abusados. Se quema más muy linda, y cuando se perfume, es claramente irresistible. Santa Claus seguro, pensó que era un buen jerecí, y por eso, por eso, y él insistía. Yo que vi, fue un sueño labial, y se atacó en un beso a mamá. Y ya era muy feliz, hablándote de mí, en el oído. Y ya está la canción Santa Claus, le dio un beso a mamá. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí lo pueden buscar también, como Andy y José, que es nuestro canal ahí en YouTube. Y el canal oficial que tenemos ahí, con otros muchachos ahí, que se llama Cuerdas Perdidas. Y los canales ahí también, que personales, que también está Ever y su estilo, que lo pueden buscar ahí. O Orlando Música y Másca, pues también ahí lo tienen también, ¿verdad? Así que, muchas gracias por todo, y pues yo creo que ya estamos casi terminando también el evento, ¿verdad? Así que, muchas gracias por haber venido todos, y pues nos vemos hasta la próxima. Tal vez, ojalá yo quiera y yo próximamente, otro año, tengamos la oportunidad de podernos ver acá nuevamente, o en otro lugar, no sé, ¿verdad? Pero que nos podamos reunir todos. Así que, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber parado.